El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, inaugurará en Cualcomán, Michoacán, el Cuartel Militar de Infantería el próximo 24 de febrero, municipio en el que en esa misma fecha, pero del 2013, surgieron los grupos de autodefensa. Viene el día 24, el día 24 de febrero, vamos a celebrar el Día de la Bandera en Cualcomán, en el nuevo cuartel. Esa ceremonia es una ceremonia magna que se hace a nivel nacional, ahora este año será en Cualcomán, lo cual es un muy buen mensaje para Michoacán. En entrevista, Pedro Felipe Gurrola Ramírez, encargado de la seguridad en Michoacán, dijo que en este magno evento se permitirá informar al Ejecutivo Federal que Michoacán se encuentra estable en materia de seguridad y sin focos rojos. Y tendré el gusto de informarle que estamos sin novedad, que se está atendiendo la problemática de seguridad como va surgiendo, se está atendiendo y no tenemos en el momento alguna situación crítica o un foco rojo que pudiera exceder nuestras capacidades. Destacó que este cuartel, cuya inversión para su construcción fue superior a los 400 millones de pesos, cuenta con instalaciones de vanguardia para los más de 500 militares, ya que tiene una unidad habitacional para 65 familias y plantel educativo. Tiene más o menos 500 elementos, se construyó inclusive una unidad habitacional para que parte de ellos ahí vivan también y tiene como propósito a partir de ahí cubrir esa parte de la sierra, lo que es Aquila, Cualcomán, los municipios de Aquila, Cualcomán, Coguayana, esa parte que está un poco alejada con esta unidad va a cubrir ese sector y va a desplegar en esa área problemática a fin también de garantizar la seguridad de los michoacanos que viven en los lugares más apartados. En esta entrevista, Gurrola Ramírez destacó también el blindaje que se tiene en las fronteras con estados vecinos y descartó el resurgimiento o incursión de algún cártel en Michoacán. Para Coasar TV, Sandra Saenz.